Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que aquí todavía estamos de día Les traemos un video más para cambiar discos y brecas de atrás De una 2008 Dodge Ram 1500 Como pueden ver por ahí Le vamos a estar cambiando sus discos de atrás Ya cambió un lado y vamos a cambiar Ya cambió un lado y les voy a enseñar como se cambia del otro lado Que es el mismo procedimiento Como pueden ver por ahí creo que Ya andaba Ya andaba que por poquito se le acaban las brecas Entonces que chequen por aquí Chequen por aquí nada más Que vamos a quitarle las tuercas Listo, por aquí le he quitado las tuercas Ay mamá, luz de la luz Muy bien Se mira un poco desgaste de la llanta como ustedes pueden ver por ahí Vean nada más el desgaste de la llanta Como pueden ver por aquí le ven Lo que es aquí Esta esquina ya no hay Esta esquina se está desgastando más Luego se echa de ver Ustedes nomás echen un lente allí Como se ve Ya, eso pasa por Porque los Estos amartiguadores No sirven Por eso es que está pasando ese problema Pero Vamos a cambiar el disco Y la breca Vamos a ver Vamos a cerrar nuestro caliper Recuerden que si no tienen la herramienta adecuada Para asumir el caliper Pues Les recomiendo que le metan El desarmador por aquí Como pueden ser Agarrando el disco Y jalando hacia acá Lo que es el caliper Vamos a ver A ver si no se dañó el caliper Porque Se puede salir todo el pistón Y es un gasto extra Aquí Pues Nada más Lo que tienen que Utilizar Es un poco de producto de gallina Dijera mi carnal por ahí Un poco de producto de gallina Y para usted de sufrir Entonces que Ahora reempujo la breca Lo que es para allá La pongo entre el medio del pistón Y el disco Entonces bueno No, si entra el pistón Prácticamente Ahora tengo que puchar Lo que es la breca Porque si le doy al mero pistón Es un material muy débil Entonces que No es recomendable Darle al mero pistón Ok De esa manera Ahí está Ya se cerró Está cerrado el caliper Y Para quitar esto Esto es una Llave 10 Verá Entonces que Muy bien Perfecto Perfecto Como ustedes pueden ver Por aquí Ahora llevamos Ahora llevamos Muy bien Aprojamos el otro Ahí está Muy bien Yo le puse Yo le puse mi gato Aquí debajo A que lado O si tenía un desgaste Si pueden ver Ustedes Un desgaste Algo medio raro Verdad Si ven abajo Y ven en arriba Este es un desgaste De el caliper Que no está trabajando En buen estado Y no tanto El pistón Sino que también Tienen que ver mucho Las gomas Estas que están aquí Te les voy a enseñar Estas gomas Es recomendable Que estén engrasadas Esta Está algo duro No se me presta Estas gomas Esto Se debe de recorrer Si ven Para allá Para acá Para allá Para acá Vamos a ver la otra Si 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 tiene juego Muy bien Ese problema Pasa por este Porque a veces Se atora en esas Por eso es que Se desgasta Más de arriba Que de abajo Entonces Que vamos a ver la otra Muy bien La otra Prácticamente Pues si Pues ya Ya este Ya había bailado Con la más fea Muy bien En este caso Ya Estamos aquí Encarregados Ahora Para quitar El bracket Del caliper Tiene un Dos tornillos Con Dado 21 Dado 21 En este caso Pues si necesito Este Darle Unos marrazos Entonces que los dejo por aquí En lo que quito este Bracket Pues listo señores Yo lo que uso Es este tipo de matraca A veces cuando hay espacio Pues puede ser palanca Pero en este caso Uso el marro Le doy unos marrazos aquí Para que Lo apluje Nada más para aplajarlo Ya una vez aplajándolo Pues ya De volada Y al apretarlo También Nomás se le da Unos Tres Cuatro Cuando sientas Que ya Más o menos Tengas el cálculo Que están bien apretados Con eso Se siente luego Luego en la mano Cuando ya Muy bien Ahí está Ya cayó Nuestro caliper Nuestro Bracket Este Está algo atorado A veces no lo pueden sacar Así que digas Uh Tan fácil Ahí viene Pero si no Aquí en estas partes Se le dan unos marrazos Y Solo prácticamente salieron Ahí está Ya está Ya está flojito Que Vente para acá Ahí está Vente Vente Además que si cuesta Tengo que sacarlo Con las dos manos Porque Pues si no No me deja Se sale de uno O se sale del otro Ahí está Cuando está muy apretado Pues si Tiene que Ahí está Muy bien Aquí está nuestro Disco Que ya nos sirve Y Vamos por el otro Muy bien Perfecto Nos cargamos el otro Pueden ver aquí Número de parte Del disco Eso es todo Vamos a ver Está algo fácil No es tan Tanto que acá No más Yo pienso que Con un poco de Herramienta Se arma la machaca Y pues Sin miedo al éxito Ahí está Como pueden ver Perfecto En este caso Yo le voy a dar una limpiadita A veces es bueno Limpiarlos un poquito Porque vienen como Con aceite Algo así Y no es bueno Pues muy bien Tenemos igual Ya saben Nuestro break cleaner Para darle una chinerita Nomás se le echa Donde va es la pasta Y Voy a dar una limpiadita Acá Rápido Y ahí quedó Otra por el otro lado Muy bien Esto es para quitarle La poca grasa Que trae Porque si no A veces queda chillando Lo que es en En la parte del Aquí en las brecas Entonces que Pasamos a ponerlo Muy bien Dejen checo aquí A ver Permítanme tantito Déjenlo Lo meto Pues listo Ya puse mi disco por ahí Aquí le estoy poniendo Las láminas Hay una posición No puedes ponerla De abajo hacia arriba Porque lleva un hoyito Como ven ahí Donde se mete Tienen que ponerle Atención en eso Porque si no Quedaría encima Y quedaría Pues como Volando Como pueden ver Lleva unas canas Donde se meten Ok Tienen que ver eso Cada una lleva Su posición Y pues ahora Pasamos a ponerla Muy bien Vamos a ver Perfecto Ahí estás Ahí está Muy bien Adentro Que están cenando Ahora sí Arre lulu Muy bien Como pueden ver Pues no No es gran cosa Así que digamos Que barbaridad Aquí Ya pegó Y como no tenemos Con que palanquearle Pues yo lo que agarro La agarro de por aquí Y unos más rasos arriba Luego luego se siente Cuando ya Ya haya estufas Ok Pues listo Ahora aquí Vamos a ponerle Las brecas Estas brecas Si pueden quedar La que sea La que tú quieras poner Son las mismas Hay muchas que no Tienes que cuidar Este botoncito Porque Este botón Pues si tiene mucho que ver En algunas otras Tiene que quedar Lo que está adentro En unas Tiene que quedar adentro Si no lo acomodas bien En otras Pues Todas son algo diferentes Pero estas Se las vamos a meter de lado Lo que es ahí En ese canal Se mete Pero La vamos a meter De esta manera Ok Y si no se alcanza a meter Pues vean Hay que levantar Esta laminita Tantito Para que se pueda meter Y Ahí está creo Estonado Muy bien Si necesito A levantarle De aquí Este no me deja A ver este Ahí está A ver aquí Muy bien Vamos a pegar Se metió Como pueden ver Ahí quedó adentro Y Mismo procedimiento En la otra Tampoco la pueden dejar Como para atrás Porque lleva posición Para que la metas Entonces que Si no la puedes meter Así derechito Desde aquí Del lado Se mete ya Igual lo que es abajo Si ven Se metió Nomás ahora que levantar Los cestos seguros De aquí Y pues Casi casi que Sola se metiera Igual de abajo Vamos a ver Déjenle Palanquear Allá abajo Y pues Ahí está Se metió Ahí está Ya se Se metieron Eso es todo Y ahora Subir el caliper Tal vez Ocupe de meterse Un poquito Vamos a ver Si ocupa de meterse Un poquito más Y tengo la herramienta Ahí pero nomás Lo pongo ahí Y lo entrechilo Un poquito Y esto es todo Pues listo He sumido El caliper Para adentro Recuerden que en esta Hay que sumirlos De aquí Para afuera Para que se pueda Meter lo que es En la parte de atrás Aquí En este Porque si no Pega por la parte De adentro Como pueden ver Si lo echo para acá Pega ahí Y no me va a dejar Meterlo Entonces Hay que Pucharlo hacia allá Hay que sacarlo Así Hay que sacarlo Y de esa manera Ya se puede meter Para adentro Estas dos bases Quedan adentro Hay una abajo Y una arriba Esas quedan adentro Así quedan Para que Quede como Con amartiguado Para afuera Está amartiguando ahí Bueno le metemos El tornillo Y ahí Buscamos el hoyo A ver Ese yo lo busco aquí De volada A ver Andale Ya se lo encontré Rápido Eso A ver Déjale Le busco el otro Nomás así A tientas A ver No pues ir Ahí está De volada Luego 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 se siente Cuando uno ya sabe De volada De volada De volada Entonces que Para los que van empezando Por ahí Pues A veces hay cosas Que hay que hacerlas Nomás así de A tientas Metiéndole la mano De lejecitos Y vámonos riques Entonces que Ahí apretamos Ahí está Muy bien Quedó abajo Ahora Falta arriba Dejale arrimo Está muy guango Ahí está creo Muy bien Ahí está Perfecto Pues ahí quedó Señores Ya nomás es de Hora de poner La pura llanta Para atrás Y pues Ya estuvo No es nada Sencillo Que acá Fuera de lo normal Como ustedes pueden ver Ahí quedó Un trabajito más Del mecánico Sánchez Desde la finiquera Ok Hay saludos Para todos los seguidores Por ahí Y pues Acá mi carnal Les manda saludos Ok Les manda saludos Les manda saludos Ok Entonces que No se olviden De los pobres Bueno Les recuerdo Que Antes de Antes de Entregársela Al cliente Tienen que Pucharle El freno Unas dos Tres veces Porque el freno Está guango Ok Entonces Pueden venir A prenderla Y pucharle El freno Unas tres Cuatro veces Antes de ponerla Para adelante O para de reversa Ajá Porque el freno Está bien guango Ajá Se puede quedar El cliente Se puede ir derecho Así O allá enfrente Y se va a estampar ¿Por qué? Porque El cáliper Se sumieron Y no quedaron bien Entonces que Ahí ya está Esto es Toño Muy bien Pues ahí está Listo Ha quedado Esta 2008 Muy bien Vamos a ver El 6 de motor Para decirles Que se me olvidó Decirles El 6 de motor Para esta Es un 4-7 Ajá Motor 4-7 P8 Muy bien Listo señores P8 6 e p2 P8 P9 P58 P8 P58